Estoy muy agradecido de que me acompañen aquí en Cine Frecuencia, soy Marco Tavira y esta semana tenemos la siguiente información. Esta semana dio inicio el Festival de Cine de Venecia y en su programación los invitados y el público tendrán la oportunidad de ver filmes muy esperados, entre ellos Joker, del cual ya se estrenó un segundo tráiler y la verdad sea dicha se ve sensacional. Joker es la nueva reinvención de este personaje ahora interpretado majestuosamente por Joaquin Phoenix, que a juzgar por los avances sigue demostrando su habilidad camaleónica con una actuación que promete ser de las más impactantes del 2019. Otro filme importante que se estrena en Venecia es de Laundromat, que se antoja irresistible, principalmente por dos motivos. Primero, el insuperable elenco conformado por Meryl Streep, Gary Holtman, Antonio Banderas, Sharon Stone y la dirección del admirado Steven Soderbergh. Y el segundo, por el tema que trata, que va muy ad hoc con los escabrosos temas que actualmente ocurren en México sobre abogados corruptos y lavado de dinero. Una viuda investiga un fraude al seguro de vida de su esposo, y todas las pistas conducen a dos abogados de Panamá que se benefician de las lagunas del sistema financiero mundial. Desde el anuncio de su más reciente proyecto, Quentin Tarantino lo describió como su magnus opus. Sin embargo, una vez que asistimos a su estreno, determinamos que no es así. Es decir, Érase una vez en Hollywood no es su obra maestra, pero sí es una película importante en su trayectoria, emocionante, emotiva y hasta nostálgica. Es su largometraje más personal, incluso ha manifestado que su noveno filme tiene algunas similitudes con Roma de Alfonso Cuarón. Enormes sets y un detallado diseño de producción, vestuario, maquillaje y peinados que recrean fidedignamente el estilo de vida de las grandes estrellas del cine norteamericano en 1969. Es una carta de amor a Los Ángeles, manifestó Tarantino en su estreno en Cannes en mayo pasado. Entonces, Érase una vez en Hollywood, es un homenaje a sus propias películas y a la meca del cine, desde el título que eligió para honrar a su cineasta favorito, Sergio León. El estreno de la semana es el thriller de acción Agente Bajo el Fuego, que esta semana sigue dominando la taquilla de Estados Unidos. Esta película es la última de la trilogía Olimpo y Londres Bajo Juego. Ya saben, acción, persecuciones, ráfagas y escenas inverosímiles, pero eso sí, muy entretenida y sin mayores pretensiones. Muchas gracias por haberme acompañado aquí en Cine Frecuencia. Soy Marco Tavira, nos vemos la próxima ocasión.